Mirá, es totalmente irracional el 15%, como te lo dije. Nosotros vamos a pedir, en poca palabra, mucho más que ese porcentaje. Sabemos perfectamente que el porcentaje que podemos arreglar va a ser insuficiente a nivel inflacionario. Ellos mismos están reconociendo que el 15% es bajo. Hoy se está hablando de un 25% y nosotros sabemos muy bien que cuando ellos dan un 25% tenés un 5% de diferencia fácil a la inflación real que va a haber, sabiendo que ya a su vez perdimos poder adquisitivo el año pasado. Nosotros arreglamos una paritaria muy buena, al ser con un remunerativo y otras cosas, cerramos cerca del 27% y así todos nos quedamos por debajo de la inflación. Este año estamos sabiendo que también nos vamos a quedar por debajo, pero vamos a luchar la capa y espada con tal de conseguir lo más que se pueda. Bueno, más allá del saludo a todos los empleados, no es cierto tuyo, ¿cuáles van a ser los pasos a seguir? ¿Tienen un plan de trabajo? No, nosotros estamos en comunicación continua en los diferentes delegados que somos paritarios y de miembros de Comisión Nacional. Todos los días estamos en comunicación telefónica por la distancia, somos de diferentes provincias o capital que está la central nuestra y estamos viendo cuál es la mejor forma de pelearle que los compañeros hagan lo menor perjudicado posible. Hoy sabemos perfectamente que un paro conlleva un descuento a los compañeros y los compañeros no están en condiciones de recibir descuento. Nosotros el lunes paramos porque creíamos que era pertinente el paro, creíamos que eran reales las necesidades del paro. No compartimos el triunvirato, es más que obvio. Nosotros, como dijo el compañero Tapia, son gente que no nos representa, pero sí nos representa el símbolo de la CGT, nos representa la lucha obrera, nos representa el peronismo. Entonces creíamos que el paro era real. Los compañeros del sindicato nuestro no fueron descontados ni un solo peso. Por eso, tengo entendido que en varias seccionales fue así. Eso fue por la pelea sindical, no porque yo soy el secretario general, sino también agradecerle a mis compañeros que me ayudaron en la pelea. Tengo de los delegados adentro, Mariano Ávila, Giannini, Patricio Molina, varios compañeros que me ayudan todos los días. Y estamos viendo cuál es la mejor pelea. Pero también estamos viendo que la pelea tiene que ser no perjudicar a los compañeros. Porque un paro es descontarle a los compañeros. Y un compañero que se le descuenta mil, dos mil pesos, le va a costar pagar el cable, la luz, el gas, o llevar un plato de comida. Y nosotros estamos en contra de eso. Bueno, a pesar de todo lo que está pasando, que tengan buen día. Y bueno, seguramente en algún momento van a poder festejar. Listo, listo. Muchísimas gracias. Y bueno, esperar que en pronto tiempo decirle que ya pudimos arreglar. Y tres buenas noticias. Lamentablemente hoy nos toca dar una nota con noticias pésimas. Pero bueno, es la situación del país que está mal. Y esperemos que estos muchachos que están en el gobierno, tanto a nivel nacional o los representantes en salto de este gobierno, digan un poco la verdad, se dejen de mentir y se dejen de llenarse los bolsillos porque otra cosa no están haciendo.